Y ahora sí, aquí me voy a extender un poquito. ¿Y por qué me voy a extender un poquito? Porque conozco esta canción como si fuera, vamos, como si la hubiera compuesto yo, como si yo me llamara Glenn Medeiros. Pero no soy Glenn Medeiros, soy yo. Entonces, esta canción es la canción de Lucas, que en lo personal es una canción que le tengo muchísimo, muchísimo, muchísimo afecto. Es una canción que yo canté con David Bisbal en el año 2002. La canción se llama El nada cambiará mi amor por ti. Y la canta Lucas. ¿Qué pasa? Es una canción engañosa. Es una canción engañosa. Nosotros tuvimos la suerte que Lucas no tiene, que es que la hicimos en dúo. En dúo nos permitía más, digamos, más opciones, sobre todo a nivel vocal. Si tuviera que vivir sin tus caricias, habrá melancolía. Fácil. Yo sé que habrá dolor, al fin del mundo yo te seguiría. Fácil. Tiro na, no, tiro na. Yo sin ti no sé quién. Yo hice eso. Vale, difícil. Jamás podré dejar tu amor, no dudes. Eso, eso, eso es. Tienes que meterle un poquito de cañeta. No sé en qué tono la va a hacer. Creo que la va a hacer en el mismo tono que le hicimos nosotros. Creo que lo va a hacer muy bien, no me cabe la menor duda. Va a ser diferente porque dos personas cantan la misma canción y son diferentes. Entonces no se puede comparar. No es justo para ninguno. Aparte que hay 20 años de diferencia, con lo cual tampoco es justo para ninguno. Cuestión. Creo que lo va a hacer muy bien. Creo que le viene muy bien. Creo que Lucas tiene ese punto híbrido entre cantar una balada o cantar una canción así como mucho más rock. Y creo que puede jugar muy bien a ese juego. Creo que le va a quedar muy bien. Creo que va a estar entre Martin y él, el otro que no nominen junto a Ruslan, a Juanjo y Nayara. Creo que va a estar ahí. Creo que va a estar ahí, ¿no? Dependerá. Tiene que luchar contra Footloose y si Martin se la lía y se monta un numerazo, pues creo que tiene bastantes posibilidades. ¿Qué pasa? Que si él no se hace chiquito o no se hace demasiado correcto, creo que lo puede hacer bien. El problema de esta canción es la correctitud. Entonces, yo me acuerdo que en directo nosotros no lo hacíamos como en la gira. En la gira le metíamos más hacia arriba en los... Porque nosotros tuvimos la oportunidad de hacer adlips. Como éramos dos, podíamos hacer adlips. O sea, melismas y demás historias. Podíamos improvisar. ¿Qué pasa? Que en directo la hicimos de una manera y en gira la hicimos de otra. Ya era muy guay hacerla en gira. En gira era un tema muy chulo de hacer. Entonces, creo que es una canción que en nuestro caso marcó muchísimo a la generación en la que estuvimos nosotros. Y espero que en el caso de Lucas haga exactamente lo mismo. Que a la gente que no la conocía le mole, aunque no creo que los tiros de la música ahora mismo vayan por ahí. Pero en cualquier caso, a lo mejor le dan una vuelta y le hacen como un poquito más balada a Disney. Porque tiene un puntito ahí Disney... Disneyenco o Disneyiano. Así que creo que lo va a hacer muy bien. Yo ya he dicho por la publicación de Operación Triunfo, lo he escrito en un comentario. He dicho, si Lucas necesita a alguien que haga de Nighting Thomas, yo tengo un amigo que... Estaría guay, estaría divertido, estaría gracioso. Pero muy bien, yo creo que Lucas va a hacerlo guay. Va a hacerlo muy bien. Va a hacerlo muy bien. Diferente a David, diferente a mí, pero creo que está guay. Creo que... Tengo muchas ganas de verla. Yo sabéis que no soy de criticar nunca cuando alguien hace algo que he hecho yo, ni mucho menos. Creo que cada uno le aporta su granito de arena. Y lo importante es siempre aportar tu granito de arena en aquello que hagas. Así que nada. Nos vemos. Enhorabuena. Dale fuerte, Lucas.